A la vista de esto, acá ha sido el club un ejemplo de lo que ha pasado, digamos, en otras zonas también. Acá tengo un resumen que hicimos a las 3 de la mañana con la policía. Este, bueno, Avenida Libertador, calle San Martín, calle Poirredón. Lo más grave estuvo acá, como llamarle el foco de este, para mí, tornado, y cuatro cuadras hacia el sur, más tres, cuatro cuadras hacia el norte. Bueno, hay caída de árboles también por carril Barreales, carril San Pedro, árboles, pilastra de luz, palo de teléfono. Bueno, la verdad que ha sido un meteorito muy fuerte que nosotros los palmerenses, no sé, 40 años hace que no lo veíamos. De esta intensidad yo no lo vi nunca, ya tengo mis años, ¿no? Así es que, bueno, pero la solidaridad de todo, de la gente del club, de este, de servicio de San Martín, al intendente apenas la llamé anoche, se puso a disposición, a Raúl Ruffail. Así es que, bueno, sí tengo que decir y agradecer que no hemos tenido ninguna víctima, ningún herido, sí, una familia del asentamiento que está detrás del barrio de Villadela, donde la tenemos albergada en el club de Uperial, con la mejor atención. Está bien, son casas precarias, pero esa familia sufrió mucho esos momentos, ahí nomás le dimos asistencia. Y, bueno, agradecer eso y también tengo que decir que he recorrido algunas pilastras de luz anoche mismo, en donde iba a rescatar los leds y no estaban. Entonces eso también hay que ponerlo en evidencia, ¿no? Que tengo que agradecer a la mayoría de lo que es Palmira, a la mayoría, pero el vandalismo hasta en estos hechos desgraciados sigue existiendo y la verdad que eso, cuando uno trabaja, como decía Ricardo, en un club y qué sé yo, y que tenga esos actos de vandalismo verdaderamente no se condicen y más aprovechando una situación de desgracia, ¿no? Pero, bueno, pero en general la mayoría bien, 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 de este servicio de San Martín, obra de San Martín, bueno. Y, bueno, son meteoritos que verdaderamente ocurren una vez cada muchos años. Esta vuelta nos tocó a los palmirenses, pero vamos a salir. Sí tengo que decir y alertar a la gente que van a haber zonas que quizás pasen varios días sin energía eléctrica, así es que, bueno, pero estamos trabajando y no vamos a dejar de trabajar hasta dejar la ciudad que verdaderamente la teníamos bastante limpia o tratamos de tener lo mejor posible. Bueno, ahora esto en cinco minutos nos hizo un desastre total. Pero estamos trabajando, estamos trabajando y bien, 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 con la colaboración, te digo, de mucha gente. Delegados, generalmente luego de una inclemencia del tiempo, al otro día, también en las viviendas se ven los daños o hay gente que no ha llegado a denunciar. ¿Dónde puede hacer esa denuncia? ¿Dónde pueden acercarse en caso de que necesiten asistencia? Acá en la delegación pueden acercarse. Acá funciona algo de acción social o en acción social en el SIC o acción social directamente en lo que es la dirección en San Martín. Así es que, es más, ya hemos levantado muchas denuncias, digamos, de los casos más graves, donde un árbol le partió el techo. Como te digo, hemos asistido durante toda la madrugada a gente. Toda la madrugada a gente y, bueno, y vamos a seguir asistiendo. Bueno, hasta ahora no he tenido más denuncias de ningún hecho grave de un árbol, como por ejemplo acá en la calle San Martín, un gran árbol, un pimiento, una guaribá, y se cayó encima de la casa y la destruyó. Y bueno, pero de eso no he tenido más denuncias. Así es que, bueno, vamos a continuar con los trabajos. Y bueno, y la denuncia, la delegación, estamos para servir. ¡Gracias!